Una de las causas más sensibles es la que tiene detenidos en este momento a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. En un momento de la causa, el juez Julián Arcolini entiende que entorpece la investigación porque dice que estaban embargados y que no podían tocar ninguno de los activos y que trataron de hacer una venta al grupo Rosner. Manda a Julián Arcolini, el juez federal, a investigar y dice, efectivamente hubo o no una venta, digamos, ¿trataron de vender o no? La jueza termina diciendo y el fiscal Ramiro González dice acá hay que sobrecerlos, ¿por qué no? Entonces la razón por la cual ellos están detenidos no es por la de hoy el combustible, sino la razón por la cual están detenidos es porque estaban entorpeciendo la investigación, te dije. ¿Y vos qué crees? Sujeto a derecho, sujeto, digamos, a términos políticos. Derecho. Sujeto a derecho y me parece que no, mucho argumento, lo debería entender cualquiera. La razón por la cual estaban detenidos era porque supuestamente trataron de hacer una venta cuando no podían tocar los activos. Esa venta nunca existió, ese intento de venta nunca existió, no hay razón por la cual entorpezó la causa. Así seguiría la de hoy el combustible.